Buenas bien, espero que estés bien, ustedes ven que de fondo es el típico intento de clon de un juego, un space shooter hecho en Unity, este particularmente es un juego que esta versión la cedilló, pero es siguiendo el tutorial de Unity, ahora vamos a ver qué tan bien está recreado el juego, que se empiecen siguiendo que de hecho está bastante mal recreado, vamos a pasar al siguiente caso, lo que vamos a ver es, vamos a ver los juegos, este tipo de juegos, por más que la mayoría conocemos space shooters, son los que llaman shooting up, bien, shooting up o mata marcianos, bien son juegos que son juegos de la década de 70, básicamente de 1978, inspirados en el juego breakout, bien, el juego breakout es un juego de 1936, para la atari 2600, que es este que también no se de este momento, que es un juego básicamente, básicamente es un juego en donde hay una pelota, donde nosotros tenemos que ir rompiendo los ladrillos, por eso se llama breakout, un ladrillos, bien, este es, este juego básicamente es el antecedente de lo que serían los mata marcianos, ¿por qué?, porque si nos fijamos un mata marciano básicamente es un breakout, bien, solamente que en vez de tener vidas en la pelota, o sea por cantidad de pelotas, porque tenemos seis vidas, cambiamos la pelota por disparos, bien, pero en esencia, lo que vamos a ver ahora que es el space invaders, el space invaders es una versión diferente, es una versión diferente del breakout, bien, vamos aquí, este es el space invaders, el año 78, es el primer, el primer mata marcianos, bien, se pronunció como el primer mata marcianos, los años después del breakout, bien, es un juego que básicamente, consiste en ir a la mecánica similar a lo que era el breakout, básicamente que es un personaje que dispara, en este caso, y va matando a los marcianos, es un juego, la mayoría de este tipo de juegos, los que son los space shooters, son juegos basados en niveles, bien, en este caso, puse, yo le puse el ejemplo de space invaders, que es el sistema más lineal, bien, que es el sistema más sencillo, pero después, vamos a ir viendo que todos son todos basados en niveles, ese es el primer detalle que la mayoría de los que hacen esos clones nos tenemos en cuenta, y es que los, aquí por ejemplo, ya tendríamos el, un juego de año 78, un juego de año 1980, que se llama, eh, Defender, bien, Defender es un juego particular, que tenía particularidades, que es, eh, un shooting up mucho más pulido, bien, como ven, es un juego que, cambió la perspectiva, bien, en vez de ser, eh, de forma horizontal, vamos a hacer, hacer un movimiento vertical, bien, pero ya tenemos, en este juego ya se incluye, eh, un montón de cosas, un montón de, elementos nuevos, como puede ser, el hecho de, de que los personajes ya no son fijos, sino que tienen cierto movimiento, esquivan, no, no exactamente esquivan, pero sino que tienen cierto movimiento, y además, el hecho de que los diferentes enemigos, no dan diferente puntuación, o sea, que también vamos a ver en Galaxian, que es el juego que vemos ahora, bien, Galaxian, es, eh, también del año 80, si no me equivoco, 81, es un juego de Namco, bien, y vamos a ver que tiene, los diferentes enemigos tienen diferente puntuación, y vamos a ver que, en este caso, el juego, el personaje es estático, el juego, únicamente se desplaza derecha a izquierda, los que se mueven, básicamente, son los enemigos, bien, ven, los enemigos, se pueden acercar, y te pueden atacar, bien, esto es otra forma, de ser, este es el Galaxian 1, el primer, el primer Galaxian, después vamos a ver, incluso el Galaxian 3, el Galaxian 3, tiene algunas, algunas cosas diferentes, con respecto a este primer Galaxian, bien, aquí ya estamos viendo, es, varios ejemplos de lo que son shooting ups, lo que, normalmente, nosotros, llamamos matamarcianos, que es lo que intentan replicar cuando haces un, un space shooter, bien, hay ciertos elementos que ellos no toman en cuenta, como el hecho de, de, que no toman en cuenta como el sistema de niveles, bien, eh, aquí ya vemos, si nos fijamos, por ejemplo, en este Galaxian tenemos un fondo, sí, algo que sí se hace, que es el fondo animado, que es simulando un movimiento de estrellas, eso sí, pero yo le digo, el gran detalle es que, la mayoría obvia en eso, esa parte de, hacer un juego basado en niveles, y evolución, bien, este ya es, es el juego, este juego ya es, es del año, esto ya estamos bastante más acá, este que lo haces en Unreal, sí, en el año 1990, sale este programa, el juego se llama Unreal, bien, es el primer juego, de este tipo, que intenta una, una especie de 3D, intenta una especie de 3D, básicamente, lo que se hacía era, se cambiaba la perspectiva de la cámara, bien, el personaje se desplaza lateralmente, y es arriba hacia abajo, y como el, la perspectiva cambió, donde la cámara, da la impresión de que el juego fuera en 3D, sin embargo, sigue siendo un juego 2D, bien, estos ya no son matamarcianos, porque ya, o sea, ya no sirven, comúnmente se les reconoce como matamarcianos, porque la mayoría de los juegos eran, consistían en eso, eran naves, mataron marcianos, bien, pero estos, se quieren, juegos como estos, ya son los antecedentes de lo que son los shooters modernos, bien, este, este es el Unreal de 1990, no tiene nada que ver con el Unreal, con el Unreal Engine, y con los sonrías posteriores, bien, este, este juego básicamente era de Ubisoft, y Unreal no es de Ubisoft, no es otra cosa, bien, ya le digo, este, lo interesante de ese juego era esto, bien, este, este juego es un, este juego se llama Axe, y es del año 94, si no me equivoco, un juego que tiene la particularidad de que es un space shooter muy complejo, como ven, es, elementos, son niveles mucho más complejos, bien, es más parecido a lo que sería un shooter actual, bien, es mucho más parecido a lo que sería un shooter en tercera persona actual, tiene varios, varios tiros, podemos elegir entre armas, bien, podemos elegir varias armas, los, los diferentes golpes, o sea, es un juego que tiene muchos elementos en pantalla, bien, vamos a ver que hay diferentes tiros, bien, además tenemos diferentes enemigos, tenemos elementos destruibles y tenemos un jefe, bien, en este tipo de juego, en este tipo de juego solía haber un jefe, que es un enemigo más poderoso, que a su vez tenía la callos, o sea, que tenía personajes más pequeños que nos iban ayudando, bien, entonces, esto es, eh, Axel, bueno, ¿cómo es que se llama este juego? se llama Axel Eye, bien, esto es el Axel Art de Super Nintendo, bien, y ahora sí, lo que nos iría quedando es el último estilo dentro de lo que es, eh, nos va quedando el último estilo dentro de lo que es el Space Shooters, básicamente, que serían los Bullet Head, bien, vamos a ver lo que es un Bullet Head, y es un, simplemente lo vamos a nombrar realmente, porque es esta, entraría dentro del concepto, bien, pero obviamente nos va a faltar también que de lo que son los Shooting Ups derivan lo que son los Run and Gun, bien, que son el, es, son juegos similares a estos, bien, esto es el, esto es el que yo le digo, esto es un Bullet Head, es un juego en donde hay muchísimas balas, muchísimas balas, es un juego que se basa demasiado en la memoria, bien, 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 esto es prácticamente, hay que tener una memoria muy, muy, una muy buena memoria, y se va a remunerar muy bien patrones, porque si vemos, es una cantidad impresionante de, de balas y de enemigos y de cosas, esos, ese tipo de juegos, es algo, eh, impresionante, ¿no? Entonces, lo que sí nos quería, nos quedaría así ya, sería, es decir que, los Run and Gun, incluso los Shooters modernos, tanto en la tercera persona como en primera persona, derivan de los que son los Shooting Ups, bien, y de hecho, si recuerdan, este tipo de juegos, son el clásico juego de Arcadia, el juego de Arcadia, o sea, de la recreativa, son, eh, cualquier persona que haya ido a una, a una, jugado en una recreativa, los juegos más comunes eran, eh, los Shooting Ups, que son estos, los matamarcianos, y los Betten Up, que es todo contra el mundo, que es un personaje que va caminando, golpeando enemigos, bien, con el tiempo, fueron saliendo, cada vez fueron saliendo, más generos, pero los más comunes, siempre siguen siendo esos, bien, y ahora sí, esto sería más o menos, era todo, un... un...